¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo ciclo especial, un ciclo para tratar y hablar sobre los derechos de las mujeres. Y en este caso, hay que decirlo, un ciclo que viene desde el inicio de nuestra grilla, desde el inicio de CPTV. Y en este 28 de mayo estamos aquí presentes porque desde 1987, en el mundo, sí, se lleva adelante el Día Internacional de Acción para la Salud de las Mujeres, que entre otros objetivos, y ahora lo vamos a estar hablando aquí en el estudio, se busca la promoción para garantizar el derecho a la salud de las mujeres, una salud integral, libre de violencia, sin discriminación y con igualdad de oportunidades, entre otras cosas. Pero para hablar de este tema, estamos aquí con integrantes del Foro Pampeano por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, Mirta Fiorucci y también Cristina Hércoli. Bienvenidas a ambas. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Mirta, bueno, preguntarte, ¿no?, para poder contextualizar un poco sobre este día y que quienes nos están viendo entiendan de qué se trata y por dónde también va a ir el programa en este contexto, contanos un poquito, ¿no?, cómo nace este día, cómo la historia de lucha de las mujeres hace que se considere este día internacional, ¿no?, cada 28 de mayo. Exacto. Bueno, primero agradecer al canal que siempre nos ofrece esta oportunidad de poder hablar sobre nuestros derechos. De hecho, el quinto encuentro internacional de la Red de Mujeres por los Derechos Reproductivos se reúne en San José de Costa Rica, como vos dijiste, el 28 de mayo de 1987. Cumplimos 35 años de este encuentro y, bueno, se pusieron a analizar las causas de las muertes de las mujeres y una de las causas es la morbimortalidad materna y las complicaciones por los abortos clandestinos. A partir de esta situación, implementar esta fecha es para hacer reflexionar y accionar para que los gobiernos implementen políticas públicas para prevenir las muertes maternas y la prevenir la muerte de las mujeres a través de políticas públicas específicas. Especialmente una de las políticas que venimos desarrollando a lo largo de todos estos años fue desde el Foro Pampiano y desde la campaña, la legalización y la despenalización del aborto. Pero es una problemática común en toda América Latina y en todo el Caribe. Nosotras, cuando hablamos de salud de las mujeres, lo hablamos en el sentido amplio, en el sentido que la Organización Mundial de la Salud establece, que es el completo bienestar físico, emocional y social. No es solamente la salud física a la que nos referimos, sino a esta salud integral de las mujeres. Por eso, nosotras desde el Foro y desde la campaña, seguimos trabajando y seguimos incidiendo en las políticas públicas para lograr que no haya barreras y obstruir los obstáculos que puedan originarse en este sentido. Cómo garantizar el derecho a las mujeres a tener una vida plena y a una salud, tanto física, emocional y social. Te hago una pregunta cortita, mencionabas los 35 años, ¿cuál es la reflexión que podemos hacer pasados estos 35 años y hablando de esta salud integral y de ese encuentro que hubo en 1987 y todos esos procesos de lucha de mujeres en la actualidad? Como reflexión, yo digo que siempre fue la lucha de las mujeres, la lucha de estos grupos, que fue la que fue instalando los temas y fue cambiando la agenda pública. Si no fuera por la lucha de las mujeres, la lucha del movimiento de mujeres a nivel mundial, porque hay avances y hay retrocesos y tenemos que seguir presentes en este movimiento. Cristina, bueno, allí la compañera Mirta estaba mencionando la ley, una lucha larga aquí en la República Argentina, que también fue contagio en todo después América Latina. Sí, es contagio. Es contagio, porque sigue en países también vecinos y de América Latina. Contanos cómo está hoy el tema de la implementación de la ley en ese sentido. Bien, bueno, un poco para toda la gente que nos está mirando en la televisión, queremos decirle que vos preguntaste de una especie de balance. Nosotras podemos decir que el movimiento de mujeres en Argentina comienza fuerte a activar desde el año 85 con los encuentros nacionales de mujeres y al final de todo este proceso, no solamente del movimiento de mujeres, sino también de los feminismos, en el año 2003, 2004 y finalmente en el 2005 conformamos la campaña nacional por el derecho al aborto. Es decir, en Argentina hay un proceso en busca de derechos en donde el concepto que se va manejando es el concepto del territorio, el concepto de la autonomía de los territorios y en ese sentido la autonomía y la decisión de las mujeres de seguir con una gestación realmente cala muy fuerte y así entonces la campaña no solamente se conforma a nivel nacional con una forma federal y horizontal, sino también acá en La Pampa formamos el foro. El objetivo de la campaña y del foro fue justamente lograr una ley que legalizara y despenalizara el aborto. Esa lucha nos llevó varios años, ese activismo nos llevó varios años hasta que en el 2020 se sanciona la ley 27.610 y hoy el desafío es la implementación. Esa ley tiene como principal artículo el que dice que cualquiera persona que quiera interrumpir su gestación puede acercarse a los centros de salud hasta las 14 semanas inclusive y pedir una interrupción voluntaria del embarazo. Además decir que debajo también en pantalla en Zócalos están circulando líneas de asesoramiento que son muy importantes, son gratuitas también y confidenciales que hacen que las personas puedan acceder a esto que es un derecho. Exactamente, en la provincia el foro trabajó bastante en conjunto con el Ministerio de Salud para llevar, llevó esta inquietud de que hubiera un teléfono directo de nuestra provincia con la característica de nuestra provincia, un celular en donde se atiende los principales aspectos que tiene también la ley 27.610 que es la privacidad y la confidencialidad. Entonces en ese sentido cualquier persona que necesite pedir un asesoramiento, hacer denuncias de maltrato, hacer denuncias de que no se hace una interrupción voluntaria del embarazo o cualquier duda, digamos, también respecto a enfermedades de transmisión sexual puede llamar a este número que vos decís que está en pantalla. Por último y cortito, ¿cómo está la implementación de la ley aquí en la provincia de La Pampa? ¿Cómo la ven ustedes? Digo, en esto que también es una lucha federal y están reclamando desde todas las provincias que se garantice el cumplimiento efectivo. Bueno, el foro tiene un monitoreo en salud, Mirta forma parte de ese monitoreo, yo formo parte de otro monitoreo que es educación, así que le paso la palabra. Sí, estamos tratando de garantizar, es decir, tenemos el compromiso del gobierno provincial desde el Ministerio de Salud y con ellos vamos avanzando en las distintas barreras que pueden llegar a presentarse. Entonces este monitoreo de salud lo integra la red de profesionales, de profesionales de la salud por el derecho a decidir y lo integra también compañeras de socorrismo, que son las compañeras que están en el territorio y acompañando los abortos. Así que, bueno, estamos trabajando en ese sentido y seguramente ahora en el próximo bloque vamos a poder ampliar. Así es. Pero queremos aclarar que cualquier persona que necesite una información o que necesite la práctica de una interrupción voluntaria del embarazo puede acercarse en nuestra ciudad a cualquiera de las postas que hay en los distintos territorios y también en la asistencia en la calle Gil y en el hospital. Perfecto. Nos vamos a ir a una pausa, chicas, y enseguida regresamos para seguir compartiendo más información respecto a este Día Internacional de Acción para la Salud de las Mujeres. Cada 28 de mayo se lleva adelante este Día Internacional. Nos vamos a una pausa, enseguida volvemos. Día Internacional de Acción